¡Hola amigos! Somos los Cazadores de Libros y ya somos 20.000 suscriptores y os lo vamos a contar. Efectivamente, ¡por fin! ¡Ya somos 20.000! Pues ahí está, 20.000 suscriptores, que nos ha costado llegar. Ha sido todo gracias a vosotros, todo hay que decirlo. Y vamos a desgrandarlo un poquito, sobre todo para celebrarlo, para agradeceroslo hoy desde el estudio de estos cazadores un poco locos de libros, ¿verdad? Sí, de hecho, a ver, vamos a decir que ya llevamos cuatro años con el canal. El primer año casi no hicimos muchos vídeos, yo creo que estábamos un poco perdidos, no sabíamos exactamente qué es lo que queríamos enseñaros. De hecho, nuestra idea era hacer un canal que sirviera para la gente, para hablar de libros, de libros antiguos, porque nosotros nos metíamos en YouTube y nunca encontrábamos en español vídeos que nos explicaran ciertas cosas, sobre todo sobre libros antiguos, qué podíamos encontrar, dónde comprarlos, o, bueno, libros clásicos, no sé, todo lo que teníamos en nuestra biblioteca queríamos saber más sobre ello, aprender más, y no era suficiente, no había nada parecido. Así que decidimos, pues, crearlo nosotros. Sí, sí, porque la verdad es que la progresión fue rara, ¿eh? Al principio fue rara, porque estuvimos como, de esos cuatro años que me ha dicho Lourdes, el primer año que no nos veía ni el tato, ni el tato, vamos, es que ni el perro nos veía. Estuvimos siendo 150 y yo decía, le decía Lourdes, pues no sé, vamos a quedar con los 150 estos, pues les invitamos a comer, porque qué gente, ¿no? Qué punto no. Y yo me iba a la cama alguna vez diciendo, es que lo hacemos fatal, yo creo que es que estamos fuera de onda, somos ya muy viejos, hay estos super youtubers mega majos, mega jóvenes, mega todo, mega que saben hablar, mega que atraen a todo el mundo, ¿no? Y nosotros seguro que no nos va a ver nadie. Ese fue el primer año. Después, por la magia, o porque el destino se ha pillado, de estos dos pobres aprendices de youtubers, ¿no? Pues empezamos a subir y fue muy, muy exponencial. Pasamos de mil a cinco mil, fue eso súper rápido, y empezamos a tener una progresión, que bueno, ya veíamos la máquina, como en la película de Master Keaton, el maquinista era general, iba esto como acelerando, acelerando, iba subiendo a un ritmo bastante bueno, teniendo en cuenta que es un canal de libros, ¿eh? Claro. Lo que estamos hablando, un canal de libros, que mucha gente cuando lo ve, lo pasa deprisa porque piensa que le sale como un plurito o alguna cosa. Es que claro, los canales de libros, si se ven mucho rato, te pueden dar alguna enfermedad, ¿verdad? Sí, algún picor. Sí. Entonces luego, pero ya a partir del último, yo creo, año y medio, es cuando ha sido la detonación, ¿eh? Bueno, ya en el último año es porque muchísimo ha crecido. Es que de repente empezó, empezó, empezó y dijimos, ¿dónde va tanta gente? ¿Dónde va tanta gente, Lourdes? ¿Por qué esa puta tanta gente? Que luego, al final, para contestar a todo el mundo, no sabéis, estamos, hemos puesto ya un anuncio en LinkedIn que necesitamos secretaria que sepa contestar. No, no es verdad, que luego ya nos vienen millones de personas. Pero si tuviéramos presupuesto, si tendríamos una secretaria o un secretario que contestara, ¿eh? Porque es que ya, claro, como va aumentando el ritmo, que os lo agradecemos muchísimo, en los comentarios, pero claro, si empiezo a hacer, es que nos gusta contestar a todo el mundo. También nos lo he dicho, nos han dicho eso, es que vosotros contestáis a todo el mundo, normalmente no se contesta. Pues, bueno, no conteste quien no conteste, a nosotros nos encanta la comunicación con los espectadores, con los seguidores, es que es el alma de un canal. ¿Cómo no vas a contestar a la gente que te quiere ver? O sea, la gente que te sigue. Ah, pues que, vaya, pues que antipático, ¿no? O sea, yo entro en un canal, escribo al paisano, es que aquí le llamamos paisano a las personas, ¿eh? En mi tierra, sí, en mi tierra de los paisanos. Bueno, lo digo para que no lo sepa. Escribimos al paisano y no se digna ni a contestar ni a decir ni mu. Una vez, le escribo dos veces, tres veces, cuatro, y no, pues no le escribo más, ni le veo. Qué hombre más antipático. O sea, a ver, entiendo que el que tiene cinco millones de seguidores, pues no puedo contestar a los doscientas mil mensajes diarios, ¿vale? Pero, hombre, al volumen nuestro todavía se puede hacer un esfuerzo. Y todavía vamos a intentar contestar, siempre y cuando sean cosas coherentes, porque también hay gente que escribe cosas que a lo mejor te pone pupi, pa, y cosas así. Pues no sé, porque es un momento así, se levanta, mareado, al menos no se te va a hablar, un poco de baroja, quizás, no sé. Y se puede escribir algo y se le va el dedo. O gente que, bueno, a ver, que es un poco amable, ¿eh? Que no se puede decir todo lo que a uno le viene por la cabeza el día ese en que tu mujer no te ha dejado comprar ningún libro. Estás enfadada, que no es culpa nuestra, ¿eh? Pues sí. Y también queríamos decir que creo que hemos ido variando un poco lo que es el contenido de los programas, ¿no? A medida que nos dábamos cuenta de qué es lo que os gustaba más o qué es lo que preferíais, qué vídeos se veían más, que, bueno, que poquito a poco hemos ido llenando esos huecos, ese espacio que nos pedíais vosotros. Sí, porque hemos probado al principio muchas cosas que no iban, ¿eh? Hemos probado programas específicos, específicos para esto, para nuevos escritores, para que al final lo veía el nuevo escritor y su familia. Y claro, pues es que da igual, ¿eh? Y luego es que ni siquiera ese nuevo escritor veía el siguiente del nuevo escritor. Entonces es que luego probamos, me acuerdo, ¿te acuerdas de aquellos programas que hacíamos que eran de como de telediario? Ah, escuchado. Con una música así que... Sí, noticias. Sí, noticias. Mira, os voy a poner aquí. Noticias literarias. Ojo, lo voy a poner, que me encantaba esa cabecita. Mira, aquí. Aquí ya lo estáis oyendo. Es que tenía fuerza, ¿eh? Lo que dije, sí, tenía... Pues era, bueno, un pre... Como informativo, ¿no? Así. Sí, porque queríamos recoger un poco, pues oye, en las noticias del último mes, en lo que era la literatura actual. Sí, bueno, y total que no cuajó mucho y es que para ello hablábamos de dos libros, dos cosas. En fin, al final no seguimos por ahí, ¿verdad? Sí. Luego empezamos con las tertulias. Hola amigos, comenzamos un nuevo programa. Sí. Hemos tenido la desvergüenza y la osadía de crear un nuevo formato. Este, digamos, vamos a decir que es el videopiloto, o el vídeo de prueba. Cambiando la cámara de sitio, con lo que nos hacía mover todo el estudio. Menudo lío. Que la idea era bien las tertulias. El té te gustaba, ¿no? Sí, sí. Hecho de menos el té. Ah, té. Tomar té con los espectadores. Oye, le volvemos a traer. Sí. Es que no pasa nada. Y podemos tomarte, o yo qué sé. Sí. O mate, porque ahora tenemos mucha gente de Argentina, también, ¿eh? Que son muy majos. O sea, que esto es multicultural, ¿eh? Esto es todo el entorno del mundo latinoamericano, España, todo el mundo hispano, que hablamos todos un lenguaje común, que es fantástico poder llegar a tanta gente que nos hace sentir muy arropados y muy hermanos entre todos, ¿no? Y, bueno, pues esto es así. Y el programa, claro, hemos ido probando muchas cosas. Las tertulias las hemos partido en dos. Ahora hacemos preguntas y hacemos Os lo contamos. Estamos teniendo programas temáticos. Estamos yéndonos a, empezando ese camino a grabar fuera. Que la verdad, al principio nos ha costado un poco, porque es que, hombre, tampoco somos periodistas profesionales, ¿no? Y salir fuera, que no sabemos mucho. Y digo, bueno, la vamos a liar, no va a echar el de la tienda de una pata en el culo, no va a sacar fuera, ¿no? Y, bueno, estamos probando, nos lo pasamos muy bien, a la gente le gusta mucho, intentamos hacer cosas así, aprender según hacemos, ¿no? Sí, y, bueno, oye, quién sabe por dónde nos llevará el camino. Sí, eso es verdad. Bueno, y más cosas que os queríamos contar, ¿no? Por ejemplo, cómo es de complicado hacerse un hueco en YouTube. Porque sí que es verdad que cuesta. Cuesta, sí. Porque hay que estar muy, muy de continuo, subiendo nuevos vídeos. Si, yo qué sé, si nos tomábamos unas vacaciones, y que también a veces las necesitamos, vacaciones tanto del canal como del trabajo normal, pues enseguida bajaba, ¿no? Porque YouTube es que no tiene compasión. O sea, si no pones todas, todas las semanas, o a veces dos vídeos por semana, o un vídeo por semana, pues enseguida desapareces del mundo. Esos algoritmos locos que tiene YouTube, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así que, bueno, ahí estamos, ahí a las expensas de todo esto. Y es que, ¿sabes? Mira, si os hacéis un esfuerzo de imaginación, yo le hago a veces también. Imaginaros nosotros aquí en nuestro pequeño estudio, así pequeños, ¿eh? En el medio, y a los lados los canales mega grandes de los videojuegos, al otro lado los canales mega grandes de, bueno... De cualquier cosa, porque es de todo. No te iba a decir, estas cosas alocadas, dice, del que se tira a la piscina vestido, del que se come 15 pollos, del león que ataca a todo un pueblo persiguiendo a un perro, yo qué sé, esas cosas que están... Y nosotros en el medio, con un canal que decimos, vamos a hablar de tiempo de silencio, vamos a hablar de la vida de Marcel Proust. Es que, claro, vamos a hablar de la vida de Marcel Proust. Tienes ahí tu bandeja de lección de YouTube, tienes tu móvil, estás pasando canales, y ves a dos personas, más o menos una persona con gafas, así de cierta edad, y una chica un poco mona, pero que contrasta mucho con esa otra persona, claro. Y lo estás pasando y dice, hoy hablamos de literatura latinoamericana, o hoy os presentamos tal libro. Y pasa hacia abajo, pone, cómo comerse una tortilla con un palillo. Y debajo, jugamos al último juego del Play, o comentamos esta serie de Netflix. Y digo yo, Lourdes, es que esto no nos van a ver. O sea, parece un milagro que alguien pase por encima de todo eso y diga, no, voy a ver estos señores que me van a hablar de, yo qué sé, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Zaska y Pulsa. Es un milagro, ¿no? Es increíble. Es un milagro, de verdad. Parece mentira. Y por lo tanto, cada seguidor para nosotros es una joya. Como un diamante, uno por uno, de todos estos 20.000, que ya, bueno, a estas alturas somos un poco más, ya somos una familia, 20.000, 30 y tantos, es un pequeño diamante y le cuidamos como tal. O sea, para nosotros es que no, el que consigue seguidores a Trochemocho, pues le dará igual y todo el mundo le parecerá, pero para nosotros no. Cada uno de vosotros que sea suscrito, es para nosotros un esfuerzo y un agradecimiento singular y concreto. ¿Verdad? Sí. Y muchas veces nos preguntáis, pues os preguntáis, ¿cómo grabamos en el estudio? ¿Qué es el estudio? No sé, a ver, lo explicamos un poco, si quieres. Bueno, pues ya han visto un poco al inicio del programa cómo la cámara se metía de forma desvergonzada por detrás de todo, que ya se pueden hacer un poco la idea. Pero bueno, ya veis que utilizamos un teléfono móvil porque graba suficientemente bien, un micrófono para hacer la toma de sonido que tenemos ahí también, y en fin, dos focos. Es una cosa súper sencilla, con una mesa grandota y un fondo que tenemos de vinilo. Que siempre hay gente que nos pregunta si es un fondo croma, si es una habitación más grande. No, mira, es que es una tela. Sí, mira, se mueve. Aquí, o sea, esto no es un antifonario, no. No vivimos en una catedral. No sé qué nos dijo de vosotros, y dice, ¿pero vosotros vivís sin una catedral? No, pero tampoco es una catedral, ¿eh? Esa biblioteca es súper bonita. Una imagen de fondo, pero es como... Sí, sí. Con esferas miliares, ahí lo veis, y un techo con artesonado súper bonito. Que nos encantan los bibliotecas. Y algo habría que poner porque está en una ventana, un ventanal que da a la calle, desde un piso noveno que estamos grabando, y con las dificultades añadidas de que hay vecinos a los lados, de que a veces el vecino de arriba le da por mover sillas, y hace ruidos, y entonces nos toca cortar. O el perro ronca. El perro ronca. Ahora últimamente le sacamos del estudio porque se queda por aquí y nos hace cortar también. En fin, todo es así. Tenemos a veces familia afuera, de la habitación que grabamos, que nos llaman, no sé qué, digo que no, y tenemos que cortar. O sea, ¿cómo grabamos? Grabamos con muchas dificultades, con mucha ilusión, y también con mucha vocación, porque esto si no se hace por gusto, y por vocación, y por afición de querer hacerlo, no se hace. Ya os lo digo, todo aquel que piense que va a entrar en YouTube, a saco, y va a ser que yo llego, me forro, y por dinero, mira, que haga lo que quiera, pero como no tenga vocación, ya lo puede ir dejándose ahí que otra cosa. Yo, o mi opinión, ¿verdad? Sí, sí, te tiene que gustar. Muchísimo. Está claro. Y creer en lo que estás haciendo. Sí. Y a colación también queríamos decir, porque también nos lo habéis preguntado en alguna ocasión, si los programas, si seguimos un guión o improvisamos. O sea, pues bueno, sí que es cierto que tenemos un guión, aunque luego sobre el guión pues podemos improvisar. Eso también. Sí, bueno, tenemos un guión porque si no, esto sería un caos, ¿no? Hay programas con un guión más fijo y otros programas como este de hoy, pues más abierto, que hemos puesto así cuatro líneas para no perdernos un poco, pero vamos, esto estamos contando lo que según nos va saliendo, ¿no? Sí. Claro, si tenemos un programa sobre un escritor, pues intentamos ceñirnos más al guión, estudiamos más, estudiamos el texto que vamos a hablar, lo preparamos, pero luego siempre acabamos muchas veces diciendo lo que nos apetece o lo que ya sabíamos de escritor o lo que nos acordamos, metemos cosas, nos vamos de lado a lo otro, bueno, lo que pensamos, nuestra opinión, también, eso también se hace siempre. Pero un guión sí le trabajamos, en general casi todos los programas, no hay ninguno que se haga así, así que según que sale. No, no, porque además es que si no te olvidarías, te olvidas de puntos que quieres comentar que son interesantes y entonces una vez que grabas el programa, ¿qué haces? Ay, que se me olvidó decir esto. Claro, eso es un problema. Sí, ahí está. Y, bueno, si ha habido momentos muy locos o muy complicados en los programas. Yo, algunos sí que ha habido, ¿verdad? Muy locos, sí, al principio era todo muy loco porque no nos funcionaba nada, se cortaba todo, no sabíamos bien ni siquiera la técnica de grabar ni nada, nos tirábamos medio grabando y íbamos y no habíamos grabado nada. Ay, eso era una frustración horrorosa. Era lo peor. Lo peor. En programas de hacer casi un programa entero y tener que volver a repetirlo, aunque bueno, siempre nos quedaba la esperanza de que la segunda vez hubiese salido mejor. Es que con Lourdes es que es como aquel que decía venga, venga, que animaba al alcohoyano y iban pidiendo 15-0. Es que de verdad tiene un, con este ánimo, pues es que no se puede, ¿verdad que sí? Yo, a mí me encanta, pero sí que es verdad que hemos tenido muchos al principio, ahora después ya uno va aprendiendo a falta de palos y de equivocaciones y le van saliendo las cosas. Se nos olvidó encender un foco, vaya, qué oscura ha salido hoy. Sí, o no está grabando el micrófono, qué bien, ahora con lo que se coge la cámara allí que parece que hablamos desde la gruta, desde las guas del DRAD, ¿no? En plan con eco, bueno, cosas de esas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también hemos tenido momentos puntuales, ¿no? Sí, como cuando grabamos en el Vesubio, que esa fue también un momento para recordar. Sí, bueno, el Urdes, te estoy contando, es que qué sentiste allí arriba en el monte Vesubio con 200.000 turistas. Sí, bueno, primero, era un día que habíamos tenido unos días muy buenos y ese día hacía malísimo, es que estaba a punto de llover, pero a punto de llover, subimos corriendo, que te llevan como, cogimos un autobús, te dejan allí, vas, vas el último tramo, que no es muy duro, y nosotros llevábamos en la mente todo lo que íbamos a hacer. Claro, a ver, vas ahí, tampoco vas ahí con cámara, así, no, no, vas con el móvil, con el micrófono, yo tenía un frío, nos compramos, nos tuvimos que comprar las chaquetas, bueno, los jerseys que visteis en el programa, nos los compramos arriba, en la cima del Vesubio, porque hacía un frío horroroso, un viento, bueno, un viento, que mi pelo ya no era pelo, aquello, o sea, es que, parecía la medusa, sí, de hecho, teníamos que grabar, pues eso, yo me puse en una zona que más o menos me tapaba por allá, porque se me pedía todo el pelo a la cara, así no veía nada, y cuando más o menos el viento nos permitía grabar, entonces, empezábamos a grabar, Jesús se puso delante de mío, era un sitio muy estrecho, porque ahí está, estás claro, está el cráter detrás, tenía la pared que había ahí, y hay un camino porque pasan todos los turistas, y luego ya, pues la falda de la montaña, y nada, pues veíamos que venían turistas y me callaba, te ponías a hablar y justo un momento que pasaron 25 scouts franceses cantando y nos miraban como diciendo esto, esto es que hacen aquí, así que, y eso, y también evidentemente las rachas de viento tiraban la arena en los ojos, que eso ya era una cosa, pero bueno, una experiencia más. nos gustó, pero bueno, no sé, es para repetirlo complicado, porque tampoco queremos mezclar las vacaciones con las grabaciones, porque entonces grabaríamos todo el día, entonces bueno, no sé, estas próximas vacaciones nos vamos a relajar, que ya grabamos durante todo el año, y todo eso, hombre, es el periodo que no vamos a grabar, pero bueno, seguiremos grabando en exteriores, pero más ya planificado, quizás, controlado, y también con las grabaciones del Quijote, que bueno, empezamos así de forma tímida y tenemos más o menos seguidores, es difícil, pero sé que los seguidores que tenemos que nos siguen son muy fieles, también han sucedido cosas así muy graciosas, ¿verdad? Sí, 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 es que, claro, ¿cómo no me voy a reír? Es que me tengo que reír, porque es que hay capítulos que es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, entonces claro, estoy ahí leyendo tan tranquilamente como me gusta, disfrutando, ¿no? y también de alguna forma para intentar hacerlo de forma que lo comprendáis bien y que sigáis el sentido de lo que quiere decir y de repente me lo voy imaginando en la mente y me veo, recuerdo un día que ese capítulo en el que le arrancan así las barbas, esas postizas en el suelo al este. Le sobresaltaron de manera que cayó en el suelo con tan poco cuidado de las barbas que se le cayeron en el suelo y como se vio sin ellas no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con ambas manos y como se vio sin ellas no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con ambas manos y a quejarse que le habían derribado las muelas. Bueno, es que me caía por el suelo, literal, es que me he reído dos o tres veces y entonces tuvimos que cortar. Bueno, de eso no que te reíste es mucho fue en aquel que estaban oscuras en la habitación de la posada y luego se liaban a puñadas que hacían esas puñadas o sea, dase puñetazos se liaban a puñadas en la cama unos contra otros que entraban por la puerta entraba Sancho Panza entraba el mesonero y bueno, es que tuvimos que cortar porque cada vez que leía y se daba una puñada ya le entraba la risa. Es que es muy gracioso sé que es gracioso no puedo evitarlo ahora estamos en unas partes un poco no tanto se ríen también pero un poco menos pero bueno hombre, a ver, me aguanto ir avanzando hacia más cosas también divertidas y gracias y nos gusta hacerlo la verdad muchas veces hay gente que nos escribe y nos pregunta si vamos a seguir tiene miedo porque dilatamos un poco los capítulos no les hacemos tan seguidos porque la verdad sí que nos baja un poco el ratio el ratio de distribución en YouTube de los programas un poco pero bueno les queremos seguir haciendo estamos en ahora sobre el 31 y vamos a acabar vamos a acabar las dos partes más despacito pero lo acabaremos sí que lo ven como mínimo estamos teniendo en los últimos vídeos unas 500 personas que lo están viendo y que lo siguen y también tienen su corazón claro su corazoncito y también son personas de Dios que tienen derecho a que le leamos su quijote no faltaba más es que además esto os lo garantizamos que se va lo vamos a hacer aunque sea lo único que hagamos en el canal que es que tenemos mucho punto que ya no tengamos ninguna idea más en todos los vídeos solamente el quijote muy bien bueno y mira hablando un poco pues que cuáles eran nuestros planes para el canal sí pues bueno en principio pues seguir un poco con los nuevos vídeos de las novedades en la tienda de multiverso con los autores con autores más clásicos pero también bueno vamos sacando cositas un poco de todo y con las temáticos por ejemplo lo que os hemos enseñado los antiguos los libros antiguos que también que tenemos tenemos algunas cosas nuevas también en la cabeza a veces cuajan a veces no porque todo depende también de vosotros tenemos por ejemplo la idea de traer un programa que se titule un libro os mostramos un libro ¿qué va a ser esto? pues un libro raro un libro poco usual un libro que algunos conoceréis claro porque a veces es imposible traer un libro que no conoce nadie pero sí que un libro no una edición grandiosa no importa pero sí que un libro comentar un solo libro un poco fuera del juego del circuito de los libros ¿no? tal era algo que a la gente le llame la atención y que no sepa que existía no un libro antiguo porque ya traemos cosas de los libros antiguos sino un libro vamos a decir clásico del siglo XX por ejemplo más o menos no de esos súper antiguos quizás si es súper antiguo es interesante sí pero no es un libro por traer una edición antigua sino es un libro para leer lo que quieras entonces le vamos a traer le vamos a enseñar y le vamos a comentar y vamos a traer ese libro ¿para qué? para que somos así de malos para que compréis más libros y buscaros y para que afiléis otra vez el lapicero y la pintéis en el cuaderno o sea vamos a traer que no lo hacemos no hacemos los programas para que compréis los libros sí yo sí lo hago para que compréis los libros que no nos paga nadie que solo es por sí sí para que lo hemos arruinado que lo conozcáis y bueno la verdad el nuevo proyecto también tenemos que vamos a renovar el equipo con el que grabamos vamos a traer otra cámara vamos a traer porque queremos hacer otros contraplanos la cámara cenital bueno que también hoy no la tenemos puesta pero bueno también la usamos vamos a mejorar el sonido en fin todo eso hay que irlo mejorando porque también ahora como somos unidad móvil como suelo decir yo la unidad móvil que vamos a grabar a la librería hay que llevar otro equipo también un poquito mejor estamos haciendo plano y contraplano otras cosas haciendo algún traveling haciendo otras cosas que al final acabaremos siendo como Peter Jackson o sea estamos aprendiendo ya hasta cine de no saber nada os lo puedo asegurar que empezamos de cero sin saber ni lo que era un programa de editar ¿verdad? ni saber lo que era un vídeo ni prácticamente youtube solo de lo que conocéis así empezamos y a fuerza de liarla de ver muchos vídeos de muchas pruebas y error pues creo yo que no sé espero que os parezca digno el resultado que hacemos y que haremos aprendido un poco algo a hablar en público también también es que mal que mal es verdad al principio que no se te acuerdas al principio me acuerdo perfectamente al principio recortábamos una cara ya no te acordabas ya no me acordaba teníamos una cara recortada que ya no la tenemos si no la sacaría teníamos una cara recortada como si fuera mira era como un smiley grandote en cartulina y le colgábamos de la cámara de la cámara que tenemos enfrente la colgábamos allí tenía un ojo recortado un ojo recortado donde salía el foco claro la cámara y entonces para que nosotros al hablar tuviéramos algún sitio hacia el que mirar porque no sabíamos hacia dónde mirar entonces mirábamos como si fuera una persona y estaba con una sonrisa para que nos hiciera nosotros también tener una sonrisa y no ponernos todos tensos como si fuéramos con una mueca de nerviosismo y me acuerdo que al principio hace ya pues estaba el primer año así luego ya le despedimos este era como hablábamos con él yo le decía a veces a Lourdes en broma que éramos como la película de Naufrag de Tom Hanks que era como se llamaba el de bueno si a vosotros si os acordáis ponernoslo el del valor ¿cómo se llamaba? Wilson pues era como Wilson era nuestro Wilson particular al que hablábamos que le contábamos el programa sí en vez de ustedes sufridos espectadores hablábamos el señor Wilson que nos miraba sonriente desde la cámara ¿no? en fin bueno pues estas son estas peripecias algunas cosas más en fin queremos avanzar queremos avanzar con el programa hacer lo mejor y sí que os garantizamos que intentaremos seguir nuestra intención es seguir mientras haya gente que le guste lo que hacemos claro sí también pues hombre agradecer porque sobre todo a los espectadores porque nos contestáis mucho no sé nos sentimos muy arropados con todos vosotros ¿no? entonces eso siempre nos da ganas de seguir haciendo estas cosas sí y bueno pues yo creo que ya estamos ya llegando casi al final del programa no sé si te queríamos comentar algo más que todavía se ha apuntado ahí en esa libreta mágica no en principio no simplemente eso agradecer a todos nuestros seguidores el haberse suscrito el seguirnos el ver todos los vídeos que queremos pues eso ¿no? dar un agradecimiento a todo el mundo porque realmente es que estáis en todo el mundo tenemos gente de muchísimos países que nos ven y desde aquí pues queríamos darles un abrazo y nada y saludarles por supuesto sí porque es cierto que sin vosotros no tendría sentido el hacer nada no tendría sentido el hablar nada ni presentar ni comentar nada porque ¿qué sentido tiene hacer un contenido si no hay nadie que lo vea si a nadie le interesa? y vuestra generosidad nos hace funcionar es el combustible que mueve esta máquina de los cazadores de libros entonces sabed que cada uno de vosotros sois súper importante para que esto funcione no sois no penséis que sois así pequeños y no importan sí sí importan y mucho o sea sois la esencia de este programa y así lo sentimos y así os lo agradecemos muchísimo nada más que añadir nos lleváis en el corazón a todos un poquito y nos acabaremos emocionando porque hombre es muy fuerte haber llegado a 20.000 que no pensábamos en que llegaríamos a nada y nunca estuvimos y tenemos ese ego tampoco tan grande que pensáramos que sabríamos hacerlo ni sabríamos llevarlo adelante ni que le iba a gustar a nadie exacto ni que querríais escucharnos bueno en fin es que se emociona uno yo que siempre hablo suelto cuando me emociono dirán es que esta gente en fin pues nada que os lo agradecemos un montón amigos y sacamos el dedorado ahí sí a ver si os ha gustado es que se ha emocionado igual igual está aquí no ponte pobre nombre bien que son 20.000 y bueno bueno os vamos a contar también que los colaboradores del programa también se lo agradecemos porque también hay que decirlo se lo agradecemos a Resi que está aquí veis aquí está pues el sufrido con su boca abierta a ver si lo hace algún día el pobre y también se lo agradecemos protegiendo nuestros libros ahí sí protegiendo nuestros libros mira que bonito para que nadie nos los quite que sí nos llegó de China pero eso le queremos igual igual y y y nuestro dedito dorado que compramos una vez que le vimos en una tienda de estas de todo a 100 o de todo a un euro ¿verdad? que estaba allí esperándonos brillando en una estantería al solo apuntando hacia arriba y yo miré hacia arriba y no vi nada y dije pues este será para nosotros y estos dos colaboradores que nos acompañan también todos los programas pues bueno a mí me voy a echar a dejar a dormir a meter que ha hecho bastante descansa y nada y ya sabéis lo que os decimos en todos los programas y en este con mayor convicción ¿no? sí si os ha gustado el programa dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal que nos ayudáis mucho y nos dais mucha alegría y podéis tocar la campanilla de notificaciones para ver todos nuestros vídeos y nada más pues pasamos este impas este punto de inflexión de los 20.000 suscriptores ya no nos acordamos ya no sabemos este programa ya está olvidado y ahora estamos mirando ¿hacia dónde? ¿Glurdes? hacia adelante hacia la cifra mágica que es los empieza por un 5 y le siguen 4 ceros en los 50.000 suscriptores ¿es imposible? bueno lo intentaremos ¿vosotros qué creéis? ¿llegaremos? ¿cuándo llegaremos? bueno pues en este barco junto con vosotros yo creo que no tardaremos hasta otro día amigos muchísimas gracias esta vez adiós hola amigos somos los cazadores de libros ¿qué pasa? ¿qué pasa? y me he quedado así así en blanco venga ¿somos los cazadores de libros? pues claro que lo somos unos más y otros menos venga hemos dicho somos los cazadores de libros sí y y nos vamos de vacaciones a comer pollo y ya somos 20.000 suscriptores venga ya está cuento 7 8 9 y 10 hola amigos somos los cazadores de libros y ya es que me estaba haciendo alato mamá ¿qué pasa? no sé este no lo voy a poner así que de acuerdo vale venga venga hijo mío ya somos venga vale 7 8 9 y 10 hola amigos somos los cazadores de libros y ya somos 20.000 suscriptores y os lo vamos a contar ah y os lo vamos a contar claro ay vale a ver y os lo vamos a contar vale 7 8 9 y 10 hola amigos somos somos me siento que estoy riendo así que me pasa bueno es que ahorita no sé por qué me tomas no es que no hay que tomar anilla no hay que tomar salud y somos 20.000 suscriptores y ya somos 20.000 suscriptores y os lo vamos a contar que si no no es que hacemos el programa venga ya 7 8 9 y 10 es que de verdad cuando se da la tontuna venga a veces 7 la tontuna nacional bye venga chau 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 CC por Antarctica Films Argentina